Estamos aquí reunidos, tenemos una petición Tan solo te rogamos Padre, derrama de tu edición Oh, llame a donar, Eloy A ti te queremos cantar Oh, llame a donar, Eloy A ti te queremos cantar Adoremos con alegría, nos espera un galardón Para todo aquel que le sirve y le canta Con el corazón Oh, llame a donar, Eloy A ti te queremos cantar Oh, llame a donar, Eloy A ti te queremos cantar El pueblo ya está redimido Porque mi Jesús lo pagó No fue ni con oro ni plata Fue Susana Que por ti derramó Oh, llame a donar, Eloy A ti te queremos cantar Oh, llame a donar, Eloy A ti te queremos cantar Oh, llame a donar, Eloy A ti te queremos cantar Oh, llame a donar, Eloy A ti te queremos cantar Oh, llame a donar, Eloy